Se trata del sexto taller o encuentro binacional de Argentina-Chile de la región centro de ambas actuales países de Argentina y Chile, desde el área arqueológica. La idea es compartir a través de un taller, no de ponencias con temática, como lo son los habituales congresos, sino a partir de talleres, los distintos proyectos en ejecución o que ya han terminado, que involucran la conexión entre Argentina y Chile desde el área arqueológica. En las distintas ramas y trabajos interdisciplinarios, con el objeto de darlos a conocer, discutir los resultados, en el buen sentido de la palabra, y poder enriquecernos, inclusive generar otros proyectos de investigación. Este taller tiene una continuidad que ya se ha realizado en otros, tanto anteriormente en Chile, después en Argentina, esta es la primera vez que tiene su sede en San Juan, lo organizamos el Instituto de Investigaciones Arqueológicas, la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Pontificia de Chile, en donde participan distintos proyectos, no solamente inclusive del área de arqueología, porque nosotros trabajamos interdisciplinariamente, sino inclusive desde la Universidad Nacional de San Juan. Está nuestra Facultad de Filosofía con nosotros, y también la Facultad de Ciencias Exactas, ya que trabajamos con ellos un proyecto en donde se está evaluando la conexión de la megafauna extinta, si hubo contacto o no con el hombre. Entonces también hay universidades de Argentina, la de San Juan, de las distintas provincias, desde La Rioja, perdón, hasta Neuquén, y del otro lado, de la otra cordillera. Siempre está el tema de los pueblos originarios. Por supuesto, estamos hablando desde 8.000 años antes del presente, hasta la actualidad, distintos grupos humanos, y los distintos periodos de contacto que hubieron de cazadores-recolectores, en la prehistoria, después la llegada de la agricultura, y es precisamente a través de la materialidad que nosotros estudiamos, es que podemos deslumbrar las conexiones que hubieron entre esos grupos y los nuestros de este lado de la cordillera. Tiene características presenciales, pero a su vez se transmite por YouTube y por Zoom, donde se van a poder realizar preguntas y a su vez los exponentes responder interrogantes. La mayoría de las exposiciones se realizan en la Facultad de Filosofía, en la sala de audio y video. La apertura, si se va, el taller se realiza del 4 al 6 de septiembre, la apertura se realiza el día 4 a las 9 horas. Y posteriormente vamos a sesionar mañana y tarde, con conferencias magistrales, al final del día, la primera conferencia al cargo de la doctora Michelli, investigadora sanjanina de Mendoza, San Juan, muy reconocida, y también por parte del doctor Luis Cornejo, desde Chile. El último día, ya el día 6, a partir del mediodía, nos trasladamos al instituto, donde realizamos tareas de intercambio en función de las muestras museográficas, para darle un cierre después del taller.